El programa de observación electoral reunió este martes en un hotel de Quito a decenas de observadores internacionales que presenciarán el proceso del próximo 17 de febrero. Esperamos de cada uno de ustedes el fomento de la credibilidad nacional e internacional del proceso electoral. En alusión a sujetos y organizaciones políticas que han puesto en duda el proceso, dijo, al tiempo de señalar que ningún candidato será perjudicado. Aquí el 17 se va a respetar la decisión del soberano. Ningún candidato va a tener ningún riesgo. Pues como uno de sus objetivos, el Consejo Nacional Electoral prevendrá un eventual fraude, aseguró. Inhibir o prevenir el fraude electoral. Tenemos equipos internacionales trabajando todavía. Mientras tanto, el calendario electoral continúa. Este fin de semana tuvo lugar el segundo simulacro de escrutinio y se inició el traslado de material electoral a las provincias de la costa y la Amazonía. Tenemos el día de mañana la preparación de los paquetes para las provincias de Manaví y Los Ríos. Todo camina según el cronograma que concluirá con las elecciones del próximo domingo, aunque hay cosas que han salido de sus manos, admitió Paredes. Como el hecho de que los habitantes de la Concordia, que decidieron por consulta popular, pertenecer a la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, en estas elecciones tendrán que votar por los candidatos de Esmeraldas. Sí, la Concordia está en la jurisdicción político-administrativa y electoral de la provincia de Esmeraldas. Esto ocurre porque la Asamblea no aprobó la reforma correspondiente para que se cumpla la voluntad de los concordenses. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.